Quiero agradecer la presencia del licenciado Patricio Javier Pérez, teniente político de la parroquia, el licenciado Ayala, delegado de la Junta Parroquial de Comasqui, a las instituciones educativa municipal Eugenio Espejo, al Colegio San Antonio de Padua, Colegio Unidad Educativa Técnica Experimental Mitad del Mundo, autoridades del plantel, señores miembros del Consejo Ejecutivo, señores profesores, señores y señoritas estudiantes. Programa de posesión. El himno nos enseña a practicar los principios cívicos, activarlos, en la mentalidad del pueblo como esencia del trabajo, porque la presencia de los cívicos, los patros, nos encamina conscientemente hacia la redención social. Himno Nacional del Ecuador, coreado por los asistentes. ¡Gracias! 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 nacional. Actividad que propende por reconocer y exaltar los valores del liderazgo y establecimiento de compromisos en los líderes légicamente elegidos en la institución. Hoy, toda la comunidad educativa con Alboroso, vivimos con Alboroso esta gran celebración porque es en estos espacios donde podemos integrarnos a través de eventos significativos y de gran trascendencia en nuestra vida personal e institucional. El liderazgo no tiene nada que ver con conducir ciegamente a las personas en función de la visión que vive, sino en descubrir la visión dentro de cada persona y en ayudarles a recorrer el camino que lleva a ella. El papel de los estudiantes es absolutamente fundamental en la democracia escolar. Es gratificante felicitar a los líderes estudiantes elegidos en la institución por atreverse a luchar contra la apatía estudiantil. Ser líder es despertar la voluntad de trabajo por una sociedad más justa y coaliente. Los invitamos a todos y todas para que desde nuestras prácticas cotidianas y nuestras actitudes forjemos a los estudiantes del Tomás y el mejor ejemplo de participación, comunicación y convivencia. La presidenta del gobierno estudiantil, amada de su rol de conducta, aunque en muchos casos la mediación de conflictos y busca el crecimiento y mejora de sus compañeros, trata en lo posible de contribuir al envejecimiento de la institución. Busca soluciones de desarrollo. Lógicamente, esta labor tiene como principal guía la señora doctora, el consejo ejecutivo, el tutor, los docentes y también los compañeros. Por tal razón, en esta mañana, hemos querido destacar, frente a sus padres, profesores, compañeros, invitados, autoridades de la localidad, a la lista ganadora, liderada por la señorita Luz Calón, la memora, como la nueva presidenta del gobierno estudiantil 2015-2016. Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único en el universo. Un momento que jamás ordena, por lo tanto, le damos las gracias a nuestro Dios, cualquier que sea la idea que tengamos de él, por brindarnos la oportunidad de tenernos aquí reunidos en este significativo vinagre de reconocimiento al liderazgo. La comisión de asesoramiento estudiantil me ayudará a cumplir todas las propuestas de su plan de acción y también con la colaboración de las autoridades, tanto de la parroquia, del colegio y también de los docentes y de los compañeros estudiantes. Muchas gracias. Aplausos. No hay democracia si no se entiende la nación como una misión colectiva, un compromiso de todos. Informe de labores realizadas durante el año lectivo 2014-2015 por la señorita Vanessa Díaz, vicepresidenta del Consejo Estudiantil Saliente. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Paulo Freire. Muy buenos días autoridades. Magíster Tina César Emma, rectora del plantel. Magíster Soledad Orquera, vice-rectora. Personal docente. Colegios invitados. Compañeros estudiantes. En esta mañana me dirijo a ustedes plenamente satisfecha de haber culminado un paso más en mi vida. Me es grato... Me es grato ceder a este grupo el cargo del nuevo Consejo Estudiantil porque más que un grupo debe ser un equipo. Un equipo que se viente primero para alentar al resto. Porque valiente no es aquel que enfrenta un problema. Valiente es aquel que no se deja vencer por ninguno. Como vicepresidenta del año anterior, procedo a mencionar las actividades realizadas durante el periodo correspondiente. Se realizó el programa de fiestas de Quito con su respectiva inversión de quiteña bonita y chulla quiteña. Se llevó a efecto el programa navideño y a su vez el programa de fin de año y año nuevo. Se organizó un concurso de fotografía con los estudiantes del noveno año de educación general básica. Se llevó a cabo el programa de San Valentín. Mediante gestión se dispuso de 120 dólares para cubrir los gastos de los programas festivos mencionados anteriormente. Con ello, se cumplió también lámparas decorativas para el salón de uso múltiple. Lo cual, por orden de la rectora encargada en aquel tiempo, licenciada Zaira Cueva, se dispuso que deberán ser enfrentadas este año vigente. Sin embargo, no se ha logrado hacerlo. De esta manera, el Consejo Estudiantil Unidos cede y dona como incentivo al nuevo gobierno estudiantil, IAM, esta Inquisición. Me resta desearles éxitos por un verdadero cambio, porque ustedes, a partir de hoy, sostienen una gran responsabilidad. Hoy se bautizan como los nuevos líderes guías de esta institución. No decadirán en los obstáculos que vendrán, pues si caen tres veces, levantense cuatro. Solicito también disculpas a todos por haber trabajado de manera individual e ingrata el año anterior. Son errores no provistos al formar una directiva sin compromiso y, sobre todo, sin afición hacia cada quien. Pues al no ser un equipo desde nosotros, no era justo exigir a los demás que el gobierno estudiantil mismo carecía. Por esta razón, deposito mi fe y credulidad en ustedes, IAM, para que rebasen los errores cometidos en años pasados. Ese es el objetivo de esta gana, superar año tras año al colegio. Sepan que estoy dispuesta a ayudar en lo que me sea posible. Mis felicitaciones para todos ustedes y, bueno, que viva el Colegio Comasqui y que viva el Colegio Estrella. Gracias. La música es belleza, es creación del alma, es transformación en melodías de los sublime de los sentimientos del hombre. Pieza musical, a cargo del señor Medardo Ángel Silva, estudiante del décimo año de Educación General Bástica. Recibamos la confortísima palabra. ¡Gracias! 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 El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino ako que más ha experimentado la vida. Lectura del acta de escrutinios por la Magíster Marily Carrera, Secretaria del Tribunal Electoral, y entrega de nombramientos a los miembros por parte de los miembros del Tribunal. Acta de posesión del Consejo Estudiantil, año lectivo 2015-2016, jornadas maturina y despertina. En Comasqui, Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves 19 de noviembre de 2015, en la Casa Comunal de la Parroquia de Comasqui, ante el Tribunal Electoral, presidido por la Magíster Gínez y Salema, rectora del plantel, se presentan los miembros del nuevo Consejo Estudiantil electos por el año lectivo 2015-2016, a prestar la promesa de ley, previo al desempeño de las siguientes dignidades. Presidenta, señorita Ruth Elizabeth Calaobrano Mora, vicepresidenta, señorita Raquel Génez Delgado Salazar, secretaria, señorita Dayana Michelle Puente Heredia, y tesorero, señor Marcelo Gustavo Andrade González, quienes velarán por el adelanto cultural, educativo, social y deportivo de los estudiantes del establecimiento, cumpliendo a cabalidad con los objetivos y funciones del Consejo Estudiantil, puntualizadas en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Para constancia, firman los integrantes en el libro de posesiones que inmortalizan los nombres de los líderes estudiantiles de las jornadas patutina y despertina, conjuntamente con la rectora del establecimiento. Señorita Ruth Elizabeth Calaobrano Mora, presente, distinguida señorita, nos complace poner en su conocimiento que el Tribunal Electoral del Colegio Comasqui, en audiencia de escrutinios que finalizó el 13 de noviembre del 2015, proclama a usted electa presidenta del Consejo Estudiantil del Colegio Comasqui por la lista AYAM. A comunicarle en el particular, este organismo electoral le augura éxitos en las labores encomendadas por la voluntad estudiantil expresada en las elecciones del 13 de noviembre del 2015. Atentamente, presidenta, magíster China Cisalema, secretaria, magíster Marili Carrera, vocal 1, licenciada Manuela Cabrera, vocal 2, licenciado Javier Pazmiño. señorita Raquel Génez y Delgado Salazar, vicepresidenta del Consejo Estudiantil del Colegio Comasqui por la lista AYAM. señorita Mariana Michelagro, Michelle Fuente Heredia, secretaria del Consejo Estudiantil del Colegio Pumasqui, por la lista AYAM. Señor Marcelo Gustavo Andrade González, es el orden de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad. ¡Aplausos! 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 Para consolidar la democracia es necesario fomentar en los jóvenes una actitud participativa. Toma de juramento a los nuevos miembros del Consejo Estudiantil, electos para el año electivo 2015-2016, a cargo de licenciado Patricio Javier Pérez, Teniente Político de la Madrid. ¡Aplausos! ¡Aplausos! los deberes y derechos contemplados en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Si así lo hacen, que la comunidad educativa os preste, caso contrario, que la posdemanda, quedan legalmente posesionados. A continuación, por favor, vamos a pasar a firmar el alta. Señorita, por favor. Señorita Raquel. Señorita Dayana Puente. Señorita. Señor Marcelo Andrade. Y finalmente, la Magisteria. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Intervención de la señorita Luz Carla Horano, Presidenta Electa del Consejo Estudiantil, año lectivo 2015-2016. En primer lugar, buenos días, Magister Gina Cisayema, rectora de nuestra prestigiosa institución. Guadalupe Proaño, vicerectora de nuestra institución. Soledad Orquera, Soledad Orquera, directora académica, miembros del Consejo Ejecutivo, licenciado Patricio Pérez, teniente político e invitados especiales y queridos compañeros. Bueno, en este preciso momento me siento muy extraña. Mi corazón palpita fuerte y mi voz diógnita. Es que hoy dirigirme a ustedes lo que pretendo es expresar mi más sentido, sentimiento de gratitud. Como grupo estudiantil, sólido y basado en las firmes confesiones, decidimos encaminarnos en la tarea de hacer y promover democracia y cambio. Y hoy por hoy, gracias a la confianza, a la confianza que nuestros compañeros nos han dado, gracias a todo eso estamos aquí. Junto, junto a las autoridades, a los docentes, a los padres de familia, a los chicos que nos han apoyado incondicionalmente y con la mano en el corazón. Alguna vez escuché una frase muy célebre de la escritora Gina Gibson, siempre que nos ayudan estas frases a ser mejores en la vida. Y la frase decía así, cualquiera que hayan sido nuestros logros, alguien siempre nos ayudó a alcanzarlos. Por esta razón estoy aquí dirigiéndome hacia ustedes para agradecer de la forma más profunda y eterna a quienes han sido y son los que eran parte de nuestras vidas y de nuestro accionario. A Dios por permitirnos vivir llenos de dificultades y soluciones, de alegrías y tristezas, de triunfos y derrotas. A mis padres, rudiais por hacer los sumientos de mi existencia. A los padres de todos los directivos de nuestro consejo estudiantil, a la infinita cooperación y colaboración. A las autoridades y a los docentes de esta prestigiosa institución por promover los procesos y llevar a la consuma transparencia la campaña y las elecciones. A los compañeros y compañeras que depositaron su voto a favor y que confían en nuestro trabajo. Pues indudablemente, ustedes son los que mueven ni por quienes tenemos el honor y el privilegio de ser el nuevo consejo estudiantil. Desde hoy, más que ser su presidenta, soy una portavoz de sus necesidades, ya que esto no es una posición, sino que es acción. Soy su compañera y amiga porque siempre estaré gustosa de ser al beneficio de todos y todas y para nosotros poder hacer un nuevo concepto de la actual juventud del Colegio Pumasqui y lograr grandes cambios sociales. Invito a caminar juntos y edificar a una institución aún mejor en donde ustedes sean los indiscutibles protagonistas del cambio. Una institución de excelencia, esto se da gradualmente, pasito a pasito. Y ahorita haremos el primer paso. Muchas gracias. La democracia no es solo un sistema político, sino también un modelo de vida y un ideal que orienta la convivencia social. Video de la campaña, año lectivo 2015-2016. Bueno, vale, pedimos disculpas, parece que pasó algo imprevisto. La ciencia se hará más hermosa cuando en los labios de nuestros alumnos se escuche Salve el doble Colegio Pumasqui. Hipno al colegio. Salve el doble Colegio Pumasqui Salve el doble Colegio Pumasqui. 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 tu grandeza trasciende la historia, salve noble y colegio más y de esta tierra darí tenzame, de esta tierra darí tenzame. Para concluir este acto democrático, entendemos el himno a la ciudad. Para concluir este acto democrático, entendemos el himno a la ciudad. Gracias. 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 Gracias.